¡Hola! En este video te voy a contar las 10 aguas más peligrosas del mundo. Muchas personas no se imaginan ir de vacaciones a un lugar que no tenga agua, ya sea un lago, un río, un mar o incluso un océano. Sin embargo existen en nuestro planeta muchas aguas donde ir de vacaciones puede llegar a ser una idea no tan buena. Por eso te comparto alguno de esos lugares del planeta en los que a pesar de su belleza no es buena idea pasar el tiempo. Número 10. Gran agujero azul. Durante la marea alta el gran agujero azul se convierte en un embudo gigante que absorbe todo lo que esté en la superficie del agua. Y durante la marea baja el mismo embudo expulsa enormes chorros de agua. A pesar de esto los que desean ver esta cueva no faltan porque... Estaba editando el video y díganme que esto no tiene forma de cara. Súper sí, tiene forma de cara de señora. ¡Qué miedo! Número 9. Pozo de Jacob, Texas, Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de gente ha visto esta foto. Este pozo natural de 10 metros de profundidad con agua totalmente transparente es uno de los lugares más peligrosos del mundo para bucear. En el fondo del pozo Jacob se encuentran varias entradas a un extenso sistema de cuevas de los cuales no todos logran salir. Número 8. Lago Michigan, Estados Unidos. El lago Michigan tiene básicamente la misma fama del Triángulo de las Bermudas. Porque ahí fue donde ocurrió una de las catástrofes aéreas más grandes en el continente norteamericano. Cuyo motivo no fue detectado. Sin embargo, el lago compone un peligro real debido a las corrientes que se producen inesperadamente. Y según algunos datos, cobran cada año varias decenas de vida. Número 7. El lago Natrón, Tanzania. Que se ve súper precioso. Cubierto con una costra de sal que periódicamente se pinta de color rojo, el lago Natrón es uno de los más salados y alcalinos de la Tierra. En algunos sitios, la temperatura del agua alcanza 50 grados. Lo cual, junto a la alcalinidad, vuelve al lago básicamente inhabitable. Solo tres especies de peces han logrado adaptarse a estas condiciones. Número 6. Agujero azul de Dajas. El agujero azul se considera uno de los lugares más peligrosos para bucear en nuestro planeta. Porque esto ha cobrado muchas vidas de personas que han intentado entrar. Número 5. Lago Herradura, Estados Unidos. El dióxido de carbono que se emana de las grietas en el fondo del lago Herradura, es peligroso para todo lo vivo. El lago ha sido culpable de la muerte de cuatro personas, así como también de todos los árboles que crecen en las 40 hectáreas alrededor de él. Los letreros ubicados en todos los caminos que llevan al lago advierten el peligro que éste oculta. Número 4. Lago hirviendo en la República Dominicana. La temperatura de este lago entre las montañas, que escalarlo te tomaría hasta 8 horas, puede subir hasta 92 grados. Todo por culpa de los chorros de aire caliente que salen por debajo de la tierra y que a veces van acompañados por lava. Está categóricamente prohibido entrar a este lago, incluso si no se ven burbujas específicas. El lago empieza a hervir en cuestión de segundos. Número 3. Río Tinto, Portugal, España. La extracción de los minerales que se lleva a cabo en la región del río Tinto desde hace 3000 años, provocó que sus aguas se hayan llenado de cobre, hierro y metales pesados. Y el nivel de acidez es exorbitante. Sin embargo, incluso en estas condiciones inhóspitas, el río cuenta con su sistema biológico, que también incluye a las bacterias que oxidan los materiales y le dan el color rojo al agua. Número 2. Pasaje de Drake. Los múltiples icebergs, el viento que sopla la velocidad de 35 metros por segundo, las corrientes fuertes y mala visibilidad. Todo esto es lo que espera a los barcos que se atraviesan en el pasaje de Drake. Este pasaje es un verdadero cementerio de barcos que se hundieron aquí durante unos siglos. Desde la época de Magallanes hasta la inauguración del canal de Panamá en el siglo XX. Número 1. Lago Kibu. Este lago pacífico a primera vista guarda un gran peligro. Contiene capas de dióxido de carbono y en el fondo se ocultan 55 miles de millones de metros cúbicos de metano madre del cielo. Cualquier terremoto puede provocar una explosión tan potente que sería capaz de acabar con los 2 millones de personas que viven en los alrededores. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Acuérdense que yo subo videos todos los días porque estamos en cuarentena. Nos vemos. Correntes fuertes y mala visibilidad.